Bueno, vamos a hacer examen aventurera remontada, remontando el vuelo. Ana de Monsta tiene muchas ganas de convertirse en aventurera. No me deben quedar muchas de estas misiones de la Ana. Vamos por aquí. Ya está aquí con el hermano. A ver qué nos dice la... Necesitamos una licencia o algo así para usar el planeador. Hermano, ¿tú tomaste la prueba de vuelo? Por supuesto, todos. Yo no uso el planeador, así que nunca he tomado la prueba. ¿Quieres hacer la prueba de vuelo? El planeador es una herramienta fundamental para los aventureros, así que intento practicar. Es solo que no sabía que existía una licencia para eso. Sí, obviamente de las primeras cosas que hicimos al llegar a Monsta. Mira y los molinos, qué bien. Yo me inscribí para tomar la prueba, pero todavía hay un par de cosas que me falta aprender. Viajera, escuché a Amber decir que ya tienes tu licencia. ¿Podrías guiarme? Amber, ¿es tu examinadora? No, pero la conocí mientras me inscribía. Te mencionó mientras me explicaba el procedimiento de examen. Dijo que lo hiciste bastante bien. Por eso pensé que podías hacer algunas preguntas sobre el examen. Bueno, entonces hay tres cosas que quiero preguntarte. La primera pregunta es, ¿cuántas personas puede usar un solo planeador para volar una? Depende de la experiencia, tal vez la persona que lo esté volando. Depende de cuánto va la persona que lo esté volando. Una persona. Ya veo. La segunda pregunta es, ¿qué debería tener en cuenta al momento de despegar? Hay que usar una ubicación de despegue correcta y en la posición adecuada. Usar Slima Nemo para despegar una alternativa interesante. Debes asegurarte de que te encuentres debajo del planeador. Bueno, la primera. De acuerdo. La tercera pregunta es, ¿qué deberíamos tener en cuenta al momento de aterrizar? No hacerse daño. Hay que elegir bien el lugar donde aterrizar y no plegar el planeador de forma repentina. Lo importante es postura de aterrizaje. Asegurarte de que hay que encontrar un lugar firme para aterrizar. La primera. Ante la duda, la más te duda. Ya veo. Wow, creo que ya lo entendí mejor. Pero no basta solo con escucharte. ¿Podrías mostrarme cómo se usa un planeador? Bueno, vamos a... Por supuesto, entonces vamos. A ver, ¿qué tengo que hacer? Ah, mira, desde aquí. ¿Dónde tengo que ir? Ah, vale, para allá. ¿En serio me estás? Hay otra corriente de aire aquí. Otra corriente de aire aquí. Ahí está. A ver qué os dice la gana. Bueno, eres muy buena con el planeador. Con razón Amber me dijo que podría aprender mucho de ti. Con tu ayuda, este examen de vuelos será pan comido. Muchas gracias, toma esto para ti. Ir a platicar un poco más. ¿De qué color debería ser mi planeador? Azul, verde, un poco de ambos. Bueno, otra de misión de Anne. No tienen que quedar muchas, ¿eh? Para completar el arco argumental de Anne y que se convierta en aventurera. Supongo que... A lo mejor queda una o dos misiones más. Pero bueno, otra misión de Anne hecha. Así que... Qué bienvenido es.